Estamos recuperando nuestro patrimonio cultural. Tras el sismo del día 19 de septiembre de 2017, nuestro templo sufrió importantes daños y uno de los más grandes, obviamente, fue el colapso de la cúpula. Platican las personas que era la cúpula que en mejores condiciones se veía, pero a la hora del sismo fue la que colapsó dentro de nuestro inmueble y aplastó a la imagen del santo patrón de esta comunidad parroquial. Es un conjunto escultórico que es un Santiago apóstol, que es un jinete que está montado sobre un caballo de dimensiones muy, muy grandes, mide casi cinco metros el conjunto. Muchos de los habitantes de Izúcar comentaron que Santiago salió unos minutos antes de la capilla para salvar a todo el pueblo y él se sacrificó para evitar que alguien muriera. No se puede pensar a Santiago solo, sino para la comunidad es un todo. Jinete y caballo son una dualidad y son lo mismo. De hecho, incluso cuando se encarna, se les aparece a la gente como ser humano, aparece como jinete. En octubre de 2017 la sacamos de los escombros y el 4 de diciembre la trasladamos a la Ciudad de México y ahí la estamos interviniendo, investigando y preparando todo el proyecto de lo que será su intervención de restauración. Elaboramos un proyecto en el cual tenemos que considerar varios factores. Una parte es la parte física, digamos, la parte de los procesos de restauración donde se hacen una serie de estudios. Ahorita ya se hicieron una serie de estudios para identificar los materiales constitutivos de todo lo que tenemos tanto en el jinete como en el caballo para conocer su estado de conservación y qué procesos y qué materiales podemos proponer para tratar de revertir el daño que tuvo. Lamentablemente el torso de Santiago sí se vio muy deformado y estamos muy poco a poco con distintos mecanismos inyectando humedad lentamente haciendo que recupere el movimiento los materiales para volver a darle la volumetría a la pieza y mientras tanto pues estamos trabajando en el fijamiento de todos los estratos pictóricos por lo tanto sí, sí, es un trabajo muy, muy, muy minucioso muy delicado pero además que nos va a llevar tiempo. Entonces tiene el don de la obicuidad a pesar de que él está en la iglesia pues también puede estar al mismo tiempo en la frontera ayudando a un migrante, por ejemplo. Escríbenos a reportesismos arrobaina.gov.mx Gracias por ver el video.